Carta de Dios para ti, Enrique Barrios Capítulo 1 Yo soy la divinidad, el creador, Dios. Yo soy quien puso allí el sol, el paisaje marino, las galaxias y las flores. Yo soy quien pinta las nubes, guía los vientos, perfuma los campos, dibuja los desiertos y hace latir tu corazón. Yo diseño los insectos, el pelaje del tigre, del zorro y del conejo. Yo elijo los matices de las plumas del cuacamayo, de la grulla y del flamenco. Yo escojo la melodía del canto del canario, el rumor de los grillos y del oleaje. Hoy te traigo mi palabra una vez más. La he puesto en tus manos en este instante preciso, porque quiero iluminar tu camino. Siempre estoy hablando contigo desde lo profundo de ti mismo, pero mi voz es muy sutil, muy suave y como no hay paz en tu mente, no me escuchas, no me prestas tu atención, te olvidas de mi, y quien se olvida de mi comete errores, tropieza, porque no tiene guía ni fuerza y su vida no es tan hermosa como debería ser, como fácilmente podría ser, como yo desearía que tu vida fuese. Por eso ante ti está mi palabra nuevamente, para que encuentres fuera de ti lo mismo que te susurro desde tu propio corazón. Porque aunque seas duro de oído y de entendimiento, porque aunque seas lo que seas, hagas lo que hagas, y creas lo que creas, yo te amo. Por eso estoy ante ti en este momento, en forma de letras escritas, porque deseo ayudarte, para que seas más feliz, para que haya más luz en tu camino, para que realices tus sueños, para que el dolor no te hiera, para que cuentes con mi fuerza, con mi guía y mi protección. Tú dirás tal vez, que no puede el creador de las galaxias ocuparse de seres tan pequeños como tú, que yo debo de ser tan inmenso que ni me entero de tu existencia. Pero te equivocas, mi amorosa presencia inunda cada rincón del universo. Yo estoy siempre acompañando a cada una de mis criaturas, y por eso me llega cada pensamiento tuyo, cada agradecimiento, cada oración. Yo sé cuando pierdes la calma, cuando el temor te invade, cuando te sientes abandonado y solo, cuando se agota tu fe, yo lo sé. Y yo te sigo amando, incluso cuando reniegas de mí, porque te comprendo. Yo sé que es el dolor lo que te impulsa, y entiendo que a veces creas que el dolor te lo envío yo, pero no es así. Yo estoy siempre a tu lado, tratando de guiarte, de irradiarte mi fuerza, mi pureza, mi claridad, mi alegría. ¿Sabías que en mi alma siempre hay alegría? La misma dicha quisiera en la tuya, por eso procuro orientarte, susurrarte el camino correcto, pero jamás decido por ti, porque te hice libre. Por eso tú mismo decides tu rumbo a cada instante. La vida que hoy te toca vivir, tú mismo la has elegido, tú la has creado. Y yo sé también que dirás, yo no decidí ese dolor que una vez me hirió, yo no decidí esa impotencia mía, ni la suerte que me ha tocado vivir, no he sido yo quien eligió las pequeñas o grandes miserias que amargan mi vida. Todo fue obra de Dios, fruto del destino, del absurdo tal vez, de la casualidad, del caos, del desorden universal, de la suerte, de la mala suerte. Eso te dirás, ¿por qué desconoces tantas cosas? ¿Por qué has creído más a los hombres que a la divina sabiduría que en ti misma habita? ¿Por qué has preferido escuchar el rumor del mundo y no tu voz interior? ¿Por qué te encandilaste con ciegos, con renombrados filósofos llenos de oscuridad y dudas? ¿Por qué has mirado hacia afuera y no hacia adentro, donde se escucha mi voz, donde los grandes secretos se vuelven transparentes? Por eso te repito que todo lo que te ha tocado vivir solo tú lo has decidido y tú lo has creado, no yo. Toda acción tiene su consecuencia, el glotón come y come sin medida, se excede y luego se siente malo. ¿Lo he obligado yo? ¿Podría culparme a mí, castigo divino o consecuencia natural? Toda acción tiene su consecuencia, agradable o no, de acuerdo con una sola regla, la ley universal del amor. Yo te doy libertad, pero solo tú decides si haces o dejas de hacer, y luego obtienes la consecuencia natural de tus propias acciones u omisiones. Así ha sido desde el principio, así será hasta el fin. Pero aquí estoy para guiarte una vez más.